Quería saberlo, querido Jaberim, Parshat Korach en la primera Aliyah. De los diversos incidentes en el desierto, 40 años es mucho tiempo, y entonces solamente se resaltan los principales. En Korach se resalta y se nos cuenta en detalle la rebelión de Korach, que también es de la tribu de Levi, contra Moshe y Aarón. Y hay dos temas en la motivación. Una es la que, entre líneas, podemos entender por qué quiere rebelarse, y una es el argumento oficial que él utiliza. Korach, con Datán de Aviram y 250 personas, es decir, un grupo numeroso, no multitudinario, se revela contra Moshe la motivación básica de Korach, es que creía que él se merecía ser el Kohen. Él era de la tribu de Levi, era primo de Moshe, y consideraba que Aarón se merecía menos que él, y que él debía ser el candidato para Kohen Gadol. Además de que está diciendo que los dos hermanos, uno jefe político y el otro jefe religioso, y básicamente es un sentimiento de envidia. Eso estamos todos de acuerdo leyendo entre líneas, porque no está suficientemente claro, pero leyendo entre líneas es que había una envidia que lo estaba carcomiendo a este Korach. Ahora, el argumento que utiliza, Rav, la gembre, el Levi, suficiente, los levitas, es decir, que él oficialmente estaba cuestionando que la decisión de reemplazar a los primogénitos, porque originalmente el ministro de religión de cada familia iba a ser el primogénito. Luego, los primogénitos cometieron el pecado del becerro de oro, entonces los destituyeron de ministros de religión familiar, y se lo indicaron y se lo entregaron a los levitas, que no sirvieron el becerro de oro. Entonces, él, de alguna manera, quería tomar la vocería de los primogénitos, y también él lo dijo primogénito, y de esa manera descartar, por un lado, el nombramiento de Aarón, por otro lado, las obligaciones y los privilegios principales que se le había dado a la tribu de Levi. Ahora, cuando analizamos esto y tratamos de proyectarlo hacia la vida, hacia la historia, es decir, cuando hay una rebelión por motivos ideológicos, se puede, de alguna manera, entender y justificar, hubo rebeliones de índole ideológica en la historia de nuestro pueblo, 100%, en varias ocasiones. Pero cuando es una rebelión a partir de ambiciones privadas, mezquinas, ahí sí Dios puso el punto final, diciendo, de ninguna manera, la decisión de que Moshe era el líder político y Aarón líder religioso, era avalada por Dios, era avalada por Dios, claramente, instruida por Dios, y luego, con todas las pruebas posteriores, también se dio. Ahora, discusiones ideológicas, el liderazgo, está aceptado y quizás en el momento donde más pudimos vivir esa disciplina de autoridad versus gente que no esté de acuerdo, es en la época talmúdica, en esos 500 años, uno se dejó precedente que existe un presidente, un Sanedrín, uno puede estar en desacuerdo, pero la autoridad sigue siendo el presidente Sanedrín, que fue electo entre todos los miembros de ese grupo colegiado, pero cuando hay ambiciones personales, el tema realmente se vuelve muy, entre comillas, sucio, y lamentablemente en política sucede eso, el problema está cuando no lo podemos discernir si es personal o si es ideológico, o si lo mezclan, ahí ya se nos complica la vida cuando no podemos decir claramente esto es una misión personal, o si no podemos decir claramente esto es una discusión ideológica que es aceptada y personal que es rechazada. Cuando se entremezclan y se vuelve turbio, el tema se vuelve más difícil de aclarar o discernir. Deseándoles a todos que sigan analizando estos textos, es una buena ocasión, y que tengan todos ustedes un Shabbat Shalom Umevorach.